¿Qué es el reto COVID-19-MX? Reto COVID-19-MX es una iniciativa a nivel nacional que recibe peticiones y requerimientos del sector salud, empresarial y de comunidades por el tema del COVID-19. Se recibieron dos peticiones de Oaxaca. La primera, atender con 5.000 despensas a comunidades indígenas y apoyos con mascaretas, cubrebocas y gel antibacterial. Así empezó una coordinación entre el TEC de Monterrey y distintas asociaciones oaxaqueñas como son Vidas y Sueños Enlazados por Ayudar, Casa Canica y Aterrizando Sueños. Se sumaron proyectos como Club 20 y Causa MX. Logramos entregar las primeras 60 despensas en la colonia Anáhuac del municipio de Santa Cruz, Jocotlán, 150 despensas en el municipio de Tamazulapan del Espíritu Santo y ¡vamos por más! Esta iniciativa beneficiará a las siguientes comunidades. San Pedro del Alto con 300, San Miguel Peras con 462, San Mateo Piñas con 1.000 y Santiago Tapexla con 3.442 despensas. Música 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 Gracias, 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 muchísimas gracias, 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 gracias por los jabones, gracias, muchas gracias. Este proyecto es de mexicanos para mexicanos y solamente unidos, una vez más, volveremos a levantarnos.